super bienvenida youtube a la cocina de functional female force hoy vamos a estar haciendo una de las recetas que más me piden y que ya era hora que la sacara porque de verdad que llevan rato pidiéndomela y no me puedo creer que no la haya sacado todavía además es una de las recetas más importantes dentro de mi protocolo porque sirve tanto para hacer la transición a keto como para hacer la transición a carnívoro como para sanar el intestino permeable como para pasar el keto fluo la gripe keto absolutamente para todo y para el día a día esto es un súper alimento para adultos para niños para ancianos para todo el mundo si estás ayunando te puedes tomar este caldo mientras estás ayunando te va a ayudar a subir los electrolitos en fin es yo creo que la súper comida número uno en el mundo y no me puedo creer que todavía no la haya sacado así que bueno pues aquí estamos en cuarentena haciendo nuestro caldo de huesos carnívoro esta es una versión carnívora que no va a tener vegetales excepto por una excepción que yo le voy a estar poniendo hoy pero que no hace falta que se la pongas y es totalmente opcional la vamos a estar haciendo en una olla a presión yo tengo aquí mi olla a presión porque es mucho más rápida obviamente porque si no tendrías que estar dejarla en una olla lenta durante un día por ejemplo incluso hasta tres días en una olla muy lenta pero aquí lo vamos a estar haciendo en sólo 90 minutos súper rápido y los ingredientes son este opcional pero a mí me gusta muchísimo rabo de toro por aquí compré un rabo de toro directamente al productor directamente al granjero un rabo de toro espectacular grass fed súper lindo y delicioso a mí me gusta mucho y me gusta mucho agregárselo a mi a mi caldo también tengo más o menos kilo y medio a dos kilos de huesos y estos los tengo aquí congelados y yo lo que hago es que cada vez que como pollo o que como carne guardo los huesos y los restos de carne que puedan haber los congelo y cuando tenga suficientes los uso para hacer caldo y aquí también tengo otros de vacuno en esta bolsa que no es de plástico por cierto ya saben que yo no uso plástico en la cocina esto es una bolsa compostable hecha de vegetales y ahí tengo esos más o menos yo aquí calculo que haya kilo y medio de huesos más el hueso que está en el en el rabo de toro también vamos a estar utilizando vinagre de sidra de manzana muy importante y este es el que hago yo misma en mi con las manzanas de mi árbol cuando caen en otoño les haré la receta en otoño cuando caigan las manzanas este lo hice yo misma este otoño tiene la madre absolutamente y sal marina como saben esta es sal marina fina así que sal marina o sal del himalaya o real salt o cualquier sal que sea natural y que no sea sal refinada de mesa por favor jamás y eso es todo y después lo que le voy a estar añadiendo yo porque lo tenía congelado es algo que no conozco el nombre en español en inglés se llaman water water chestnuts que son como nueces de agua y en realidad es una raíz extremadamente baja en carbohidratos muy típica de los platos asiáticos muy rica muy crujiente la tenía congelada se la voy a echar porque no para añadirle algo crujiente pero es totalmente opcional y un ingrediente más sobre todo que esto no lo hace nadie y es muy importante y es muy útil son cáscaras de huevo por aquí las tengo remojando simplemente para limpiarlas pero tengo alrededor de seis ocho cáscaras de huevo porque porque las cáscaras de huevo son calcio y ese calcio le va a pasar al caldo recuerden que lo que es un caldo de huesos un caldo de huesos tiene grasa tiene colágeno y tiene electrolitos por eso está bueno para el intestino y está bueno para todo cuando me dicen cómo hago hay gente que me pregunta estoy enferma cómo puedo hacer una dieta blanda yo antes comía arroz pues no no coman arroz coman tomen caldo de huesos le pueden añadir patitas de pollo añádanles cosas que tengan mucho colágeno las articulaciones de los animales tienen mucho colágeno el rabo de toro tiene mucho colágeno las pezuñas de los animales tienen mucho colágeno me voy con esto ahora le voy a agregar agua hasta cubrir los huesos y es bastante agua filtrada jamás agua de la llave si es posible agua filtrada es lo mejor así que la voy a llenar me disculpan las vamos a poner no se preocupen por hervir la sonada tengan en cuenta que este caldo alcanza temperaturas muy altas durante mucho tiempo por lo tanto cualquier bacteria se muere por último le voy a poner las castañas de agua me acaban de comunicar que son castañas de agua las chicas del retoqueto en vivo están viéndome ahora mismo mientras estoy grabando están ellas aquí viéndome hacer esto y una de ellas me acaba de decir que google dice que esto se llama castañas de agua y ahora voy a agregarle sal y bueno después sal le pueden echar toda la que quieran así que si se quedan cortos de sal no pasa nada porque después pues lo bueno que tiene el caldo es que se puede salar todo lo que quieran y finalmente y esto es muy importante es el vinagre de sira de manzana y lo que esto hace es que todos los electrolitos salgan de los huesos y salgan de las cáscaras y pasen al caldo así que aquí que puede haber media taza más o menos y es tengo un limón que se está secando que lo vieron el otro día y como esto es en olla a presión lo único que vamos a hacer es cerrar la olla a presión cerrar la válvula en caso de que tengas este tipo de olla para que no salga queremos que la válvula quede cerrada perfecto déjenme ver perfecto y lo voy a poner en presión a presión y lo quiero durante 90 minutos que es una hora y media y literalmente me siento y espero a que se haga así que mi gente esto es todo lo que tienen que hacer hasta ahora lo siguiente es esperar durante 90 minutos y dentro de 90 minutos las vuelvo a ver para que veamos cómo lo sacamos cómo lo guardamos y qué tan bueno está un besito mi gente linda me acaba de pasar algo horrible les grabé todo el proceso de sacar el caldo y verterlo en la olla y colarlo y se me borró el vídeo así que bueno pero es muy sencillo simplemente abrí la olla primero le quité el vapor obviamente la presión que trae cuando ya estaba lista la pasé a esta olla utilizando un cucharón para que no hubiera como salpicaduras que me puedan quemar lo pasé a esta olla colándolo con este colador que ven aquí y aquí están todos los restos de huesos y de carne y también van a poder ver que está por aquí el el rabo de toro que está increíble está desecho está delicioso y a lo que estoy esperando es a que se enfríen estos huesos y una vez que estén fríos voy a tomar con las manos que es la mejor manera y sacarles toda la carne después de sacarles se la puedo volver a añadir al caldo o la puedes sacar y comerla con otras cosas hacer rellenos para sándwiches keto lo que tú quieras con eso listo mi gente bonita y hoy es el día siguiente así que lo que hice fue meterlo en la nevera no necesariamente el caldo se puede consumir en cuanto está hecho pero a mí me gusta meterlo en la nevera porque me gusta desgrasarlo un poco ya que si no muchas veces me pasa que queda con un gusto o una sensación en la boca demasiado grasosa que puede no resultar agradable si a ti te agrada perfectamente lo puedes tomar así sin ningún problema y también quería contarte que de toda la carne al final la saqué la desmeché con las manos y me salieron uno de estos recipientes y casi otro de este tamaño y ahí está casi todo el rabo de toro vean qué fácil es desgrasar el caldo en la grasa de los animales es donde encontramos vitaminas como la vitamina a que sólo existe en los alimentos animales la vitamina a no existe igual que la vitamina b12 ninguna de las dos existe en alimentos vegetales si alguna vez les dicen que las zanahorias son altas en vitamina a las zanahorias son altas en betacaroteno que no es lo mismo el betacaroteno es un precursor de la vitamina a que tu cuerpo podría convertir en vitamina a a través de un proceso complicado y que sólo puede hacer si estás extremadamente saludable una cosa que podrías hacer es echarle a esto una yema de huevo y batirlo muy bien con la batidora manual y te sale una salsa muy buena para ponerle por encima la carne sal pimienta si quieres espectacular y que podrías usar también para echarle a esta carne si la quieres comer aparte tengamos en cuenta que esta carne ha soltado toda su grasa por lo tanto esta carne puede ser muy seca y es muy bueno devolverle su grasa a través de una salsa mi gente esto es uno de los platos de las comidas esto sí que es una súper comida cuando hablan de que los arándanos o del acaí o no sé qué son superfoods no 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 esto es un superfood esto sí que tiene todos los nutrientes tiene todos los electrolitos esto es un súper alimento que como dicen en colombia levanta muertos así que mi gente eso es todo cuando lo quieras comer saca una porción y la calientas y te la comes se puede congelar correcto se puede congelar y yo para congelarla por ejemplo la pondría en bolsitas de silicona recuerda no plástico silicona y yo por ejemplo tengo estas de aquí que te pondré el link en mi página de favoritos te dejo mi página de favoritos aquí para que la veas y ahí están todos mis favoritos que puedes comprar online y voy a ponerte estas y son bolsitas de silicona que quedan cerradas completamente herméticas nada se sale me parecen ideales para congelar caldo y aquí puedes congelar una porción o dos porciones cerrarla congelarla y bueno en el congelador dura un caldo te puede durar un año incluso más si es que no te lo comes antes tribu espero que te haya gustado esta receta seguimos cocinando en cuarentena y nos vemos en el siguiente vídeo recuerda unirte a este modo de vida ancestral esta es la manera en la que recuperas tu salud para la que has nacido sin necesidad de estar tomando absolutamente nada de suplementos ni cosas que te quieran vender recuerda que todo eso no lo necesitamos todo viene a través de la alimentación del sol de dormir bien en fin de los cinco pilares de la salud ancestral los cuales te dejo el link aquí abajo y puedes también visitar 5 pilares ancestrales puntocom 5 con número y ibas a aprender todo sobre este estilo de vida nos vemos chau